¡Muy buenas gente! Soy Croya y volvemos un día más con The Legend of Zelda Breath of the Wild En el vídeo anterior llegamos a Kakariko y hablamos con Impa Bueno, con esta, sí, Impa Es la vieja a estar aquí que encima nos conoce, pero yo no me acuerdo de ella Porque se ve que hemos perdido los recuerdos Pues vaya jodienda Pero nos ha dicho que podemos recuperarlos Si arreglamos la piedra Seika Y para ello tendremos que ir a un laboratorio que está en otra ciudad ¿Dónde es esta ciudad? Pues está por ahí Y es la misión que vamos a tener que cumplir ahora También tenemos otras Que nos han dado, que es el objetivo Que es conseguir las cuatro bestias divinas Y con ello a los cuatro elegidos Para manejarlas Y con ello seguramente podemos ir a derrotar a Ganon Pero bueno, primero tenemos que hacer esto Sí o sí Básicamente es lo que me ha dicho la vieja Que podríamos ir a por las bestias divinas antes Y sí, pero seguramente nos perderíamos cosas Por lo que vamos a hacer Vamos a hacer caso Bueno, aquí hay una escalera y me apetece subir A ver si hay Más que nada A ver si hay algo Yo que sé Un cofre O una cama Ey, ¿qué es esto? Esto es mi nada Parece el diario de Pai Apenas ha empezado a escribirlo Lo leemos, claro La abuela dice que hace 100 años Formó parte de una conspiración Con la princesa Zelda Y la tía Plumia Hicieron que un valiente espadachín Cayese en un letargo Preparándolo para una era Que se había presagiado El hombre del valeroso caballero Era Link Pero de todo este tiempo La abuela se ha negado a perder la esperanza Y cree que algún día despertará Espero que ese día no tarde en llegar Irure depende de ello Y la abuela también O sea, que fue una conspiración Por aquí cerca tiene que haber un santuario Más que nada también porque Seguramente los santuarios son En realidad Bueno, una vez completados Son puntos de viaje O sea A ver si por aquí Míralo Ahí lo veo Vale, puedo subir por allí arriba Vamos a hacerlo Porque una vez completado Será un punto de viaje rápido Y me interesa tenerlo ¿Eh? Qué desgracia ¿Qué te pasa? Ah, Link Los cucos Mis cucos No han vuelto a casa Desde que me he dejado mi mujer Los cucos son la única alegría Que me queda Que se da de mí sin ellos Qué desastre Yo podría buscarlos Claro, claro que sí ¿De veras? Qué alegría me das Encuentra mis Diez cucos Por favor Tráelos A todos sanos y salvos Y gracias por echarme una mano Vale, pues se ve que por la aldea Hay cucos Hay pollos de estos Los tenemos que traer Y mandar por aquí Antes he visto uno No me acuerdo dónde No me acuerdo de dónde Pero No me acuerdo de dónde Pero como puede estar Muy ajo, loco Ahí parece que podemos retar Mirad, mirad Ahí hay uno Lo cogemos Lo cogemos Y lo Desplazamos Ya Ya hay uno menos Ya le falta Ey, esta es otra tienda A ver tú Me está salgando No encontrarás una tienda Más alegre Y más abierta Que moda Al cuadrado Vaya Ese pelo Esas orejas Eres totalmente mi tipo Bueno, vale Y encima llevas una Una piedra seica Un momento No es posible Una piedra seica Pensaba que un artefacto Tan chulo como ese Solo estaba al alcance De aquellos verdaderamente Importantes No sé de qué rollo vas Pero creo que eres Más importante De lo que De lo que pareces A simple vista Claro que Soy el elegido Ole Armaduras Bienvenido a nuestra Humilde Sastrería Moda Al cuadrado Te recomiendo Que le eches un vistazo A la túnica de sigilo Es un artículo De lo más especial Con esta prenda Tus pisadas Serán completamente silenciosas Viene de perlas Para cazar Lo malo es que La defensa Se ve algo reducida Vale Aquí tenemos Esto que es La túnica de sigilo Y al otro lado Vale Prenda común Me la puedo comprar Pues como que Me la voy a comprar A ver esta Tiene sigilo Y solo dos armaduras Sigo ganando En armadura Y seguramente Me la termine comprando Pero me voy a comprar Esta ahora mismo Solo pido 120 rupias Es un precio asequible ¿Verdad? Sí, claro Y ya la tengo Vale, ahora me la quito Gracias Estoy segura De que te sentará Como un guante A ver Esto es lo mismo Aparte Es exactamente lo mismo El pantalón y liano Y la capucha Que tengo Me da la misma Que el pañuelo Pero me la Bueno, me la voy a comprar Me apetece Vale De acuerdo Voy a hablar contigo ¿Qué es esto? Seminar Los cotillos de Mirene Primera entrega Claro Vamos a leerlo ¡Cotilleo! Aquí está Mirene Para contaros Los rumores más suculentos Del momento Hoy os quiero hablar De un lugar Que según Interesará A todos los solteros Y solteras El estanque De los enamorados Cuenta la leyenda Que allí Es posible Encontrar A tu media naranja Será verdad Desde luego Es una parada Obligatoria Para todos los que Estemos deseosos De encontrar A ese alguien Especial Interés Un montón de estrellas Cinco Vamos Vale, vale Hay un estanque Bonico A ver Está de sigilo Voy a dar algo Vale Y los pantalones Vale Le voy a poner La madura Guapa Vale Y luego Si me voy a poner Esto A ver Para ver Cuando queda A ver Luego lo puedo girar Pero me voy a poner Esta Porque básicamente Me ayuda a escalar Y tiene La misma defensa Simplemente Aparte hace juego También No queda mal Vale Ya tenemos un poco Más de defensa Loco Eso si No me protege Contra el frío Pero bueno Ahora mismo Como que el frío Me da lo igual Ahora mismo En este mismo instante No importa el frío Vale Vamos a hacer El santuario Más que nada Más que nada Para que me dejen De molestar El pitidito Está por aquí Está aquí arriba Además puede que haya Hasta un pollo Y luego hay Ahí está el pollo Lo cogemos Lo cogemos después Y luego vamos a hacer El santuario Que es que ya me está Volviendo loco Con los pitiditos Vale Este es el del rato Y conviene hacerlos Por eso Porque luego Los santuarios estos Se convierten en puntos De viaje rápido Y nunca viene mal De un viaje rápido En un juego De mundo abierto Con un mapa Bastante Extensa Por eso Santuario creamos Santuario crearemos Básicamente Y luego Porque me dan cositas A ver que Que vamos a tener Que hacer por aquí Puede ser interesante Mi nombre es Rantoe En nombre de la dios Elía Os enseñaré Una valiosa lección Ostia Que me va a enseñar Una lección Ya no es que me pone a probar Sino que me enseña Una lección A ver que hay aquí Escudo vigilante Me viene muy bien No tengo sitio Me voy a quitar Un escudo chorra Que tengo por ahí Escudo chorra Canté a la boya Pero ahora mismo Es un escudo chorra Espera Que me lo tengo que poner aquí Y voy a que escoger El vigilante Que es mejor Que el chorra Que he tirado Bastante mejor además Vale Y aquí ya seguramente En el otro lado Me está diciendo Prácticamente Que va a haber una rama Como en una casa Algo me lo dice Espada de vigilante Muy bien Y tiene pinta Que me quita Y seguro Que voy a tener que luchar Que os apostáis Contra un bichote Ole Salta hacia un lado Para esquivar ataques enemigos Y aprovecha la pasión Para devolver el ataque Vale Muy bien Era Me pongo la jabalina Para que se abra No, no, espero Para que se arrupa Te echo pupa, eh Salta hacia atrás Para esquivar ataques enemigos Y aprovecha la pasión Para devolver el golpe, eh Vale Que sí Es lo mismo Váricamente Me voy a pegar Era que Rechaza un ataque enemigo Usando el escudo En el momento preciso Y aprovecha la pasión Para contraatacar Vale Ahí me la comió Vale F con esta arma Yo soy listo también Con esta arma Como que no tengo A ver La espada de esta guardia Es de 15 Esta es de 14 Como voy A ver Es loco Que me voy a matar Al final, eh Ahí Acumula energía Y luego Liberará Para realizar Un ataque cargado Procura alcanzar El máximo De enemigos Con él Vale Espérame Ahí para atrás Derrotado Eso sí Voy a tener que comer Has terminado La perfección Todas las lecciones Que has recibido Puedes seguir Adelante Gracias Joder Y ahí hay un cofre Bonito Y maravilloso Voy a comer A ver Tengo comida Esta Me da un poco De energía ¿Esto qué? El Isirraudo Ah, vale Perdón Gente Voy a comer Una de estas Ya está ¿Esto qué es? Nada Joder Tengo ahora Espera Creo que tengo Jago aquí Sí Que me picaba La garganta Loco Ah Esto está Constipado Eso es muy malo Vale No, no, no Ya hemos acabado Pero hay un cofre más Me dan Dame algo Bonico Y barato Un Nopalo Vale Y dame El símbolo Del valor Perdón Con gente Os digo Esto de estar constipado Es una mierda A ver Logro a superar La difícil prueba Que Estamos de modos Sin duda Me halló Ante un verdadero héroe Tú dame símbolo Bueno Bueno Me han enseñado A esquivar Básicamente Ya sabía Lo que pasa Que no me terminaba De salir Lo de Poder esquivar Y atacar La verdad No me llegaba No me salía muy bien Y ahora Pues lo hemos aprendido Un poquito A arranjar Dame el símbolo De valía Gracias Por cierto Podemos ir al templo A rezar Y a que nos den Corazones Y cosas de estas Yo creo que pediré Otro corazón Ahora mismo Ahí abajo Visto que había Como una estatua He cumplido Con mi cometido Que la bendición De la diosa Y Lía Os acompañe Donde quiera que vayáis Abajo creo que había Una estatua En donde seguramente Podamos rezar Y que nos den Los corazones Y demás Que no hace falta Ir al templo El tiempo Todas las veces Creo Vamos a verlo Vamos a verlo Ya nada Habría que Encontrar los pollos Ya encontré uno Faltaban Eran diez O sea que me faltan nueve Aquí había otro Por lo que me faltaron Ocho Y por allá arriba Esa es la salida Por allí No creo que haya apoyo No creo que haya apoyo Pero aquí sí que hay uno Encima hay manzanas Amigo Estoy bien Estoy bien Vamos Tú Vente conmigo Anda Vente Uy Vente No puedo correr Parce Supongo Que si Le llevo Todos los pollos El tío Me dará algo Que no Que no sea Solo las gracias Digo yo Ahora dentro Vale Ahora hay cuatro Aquí dentro Vale Vamos a ver Lo de rezar Que es aquí Sí Vamos a rezar Tú que has superado Las pruebas Y obtenido Símbolos de valía A cambio De cuatro símbolos De valía Te concederé El poder Que anheles Quiero Un corazón más Después ya En lo próximo Si que subimos La resistencia Yo sé tener Más contenidos De corazón Te concederé El poder Canelas Pues muy bien Ya digo En los próximos Si que ponemos Más Más energía Porque supongo Que también Hará falta Tener un poco De las dos Sí Tenemos Un corazón más Ya tenemos cinco Está bien Está bien Y ahora Has de partir Revuelve la paz Y Muy bien Y por allí Lo he visto antes Y he dicho Ahora iré para allá Lo vi en el vídeo anterior Y creo que es un sitio Donde podemos saltar A ver Creo que es aquí Loco no Loco Pues no Me ha dejado un poco mal ahora Creo que saltando aquí Pasaría Saldría otra vez El bicharraco ese Bueno Los que me dan semillas A lo mejor Es que lo he hecho mal Y que puede ser A lo mejor Temos que saltar Desde ahí arriba No me extrañaría No me extrañaría En absoluto Se haga como una especie De salto A lo Assassin's Creed Puedo subir Loco Vamos a ver si puedo subir Hasta arriba Sí, sí Se puede A ver si me dejan subir Arriba del todo Ahí Sí Muy bien Aparte puede que haya Puede que haya algo Vale No lo hay Pero voy a ir hasta aquí ¡Ah! Sube, 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 sube ¡Sube! Generado No te vayas tanto ¿En serio? Venga, sube Quiero subir a la punta Quiero subir a la punta ¡A la punta! Que no me hace caso Loco Pero estoy casi seguro Pero bueno Esto ya Casi mejor lo hago Fuera de vídeo Seguramente me den una semilla Tiene toda la pinta De ahí Vale Vamos a hacer otra cosa Hay que encontrar pollos Sí, porque Prefiero irme Con las misiones completadas Y si tengo que hacer Un vídeo ¿Dónde están los pollos? Pues lo hacemos Aparte por ejemplo Que hay un pintor O había un pintor Mejor dicho Que será este Que será este de aquí No dejaré que gane Y este Lo mejor defensa Es un buen ataque Dime ¿Quieres aprender A dominar el arte De la espada? Sí, claro Enséñame Vaya Me alegra ver Que te interesa Aprender a atacar No esperaba menos De un administrador De un administrador Del famoso espadachín La tribu 6K Destaca desde tiempos Inmemoriales Por sus conocimientos Y por su dominio Del combate Por ello poseemos Diversas técnicas secretas Es una lástima Que no pueda Enseñártelas todas No obstante Con las que te voy a explicar Será más que suficiente Más que suficiente Vale A ver Ya la conozco Hasta luego Es verdad Quiero enfrentarme A la prueba De santuario Que hay En la aldea Y aprender Artes ofensivas Pero desconocemos Cómo se puede hacer Al interior Así que no me queda Más remedio Que entrenar así Entrenarme así Si te podía decir Donde Cómo te puedes Entrenar Pero No hay un pollo Por aquí ¡Pollo! A ver En busca de los pollos Perdidos Algunos están encima De una casa Seguro Si es que lo sé Si es que lo sé Si por aquí He visto yo Uno antes A lo mejor Se han escondido Ahora porque es de noche Mira que hay uno Y ahí hay otro Guay Perfecto Maravilloso ¿Y esto qué es? Aquí hay algo Que no sé qué es Parece una seta Joder con el pollo Que no deja de pichar De hacer ruido Jodío Tira para dentro Vale Creo que ya Hemos recuperado tres Por aquí había otro ¿Ahora qué? Había otro Vamos a ir a poder Por supuesto Papi Lo lanzo Paso yo Paso Pasa La misión De la recuperación De pollos Está viento en popa Pero no sé cuánto Me queda Vale Aquí hay Tres Hay seis Ahora Eran diez Aunque creo que había dos Antes Creo que no hemos puesto cuatro Y no sé si son diez En total O nos faltan Unos cuantos Mira que hay otro Estoy casi seguro Que en lo alto De alguna casa Habrá un pollo Míralo Por hablar Bueno Pues ahora voy a poner Toma pollo Yo me puedo dar Algo bueno Jodío Enganchate Loco Bueno Sube 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 Mira dónde está el pollo Aquí está el pollo Pollo Te lanzo Y cae dentro Ole No creo que vamos a tener Que esperar A que salga de día ¿Cuántos hay aquí ahora? Hay cuatro Y cuatro Ocho Esto no es tan grande Pero bueno Puede haber alguno más Vamos a ir por aquí Mira aquí hay uno Vale Salta loco Oyo Hostia Que vuela Jejeje Vale Por otra vez Me tiro con el Me tiro con el pollo Y vuelo por todos lados No, no se ve Ahí por aquí arriba Pesaos Adentro Vale, ya está Vale, tengo que ir a No, es que no la tengo puesta A ver loco Allí Habla con el de la puerta Actualmente los miembros del clan Giga Se han estado comportando de forma muy sospechosa Debemos proteger a Impa a toda costa Pero Cambiemos de Cambiemos de Temolín Puedo oír claramente El aleteo de los cucos No habrás Ya tengo los cucos Lo sabía El sonido enviragador de sus alas al batir El armónico cacareo No veo la hora de irme a casa Me alegro de que todo el mundo esté a salvo Y todo gracias a ti, Link Sé que no es mucha cosa Pero acepta esto Una rupia púlpura No me acuerdo cuánto daba 50 Bueno, está Vale Esto me ha dado energías renovadas para seguir adelante Aunque me gustaría que mi esposa regresase Igual que los cucos Bueno Pero ¿Qué lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? Ya te he hecho un favorazo ¿No? Aquí hemos entrado Aquí no hemos entrado Sí, aquí entramos Creo Porque hay potis Aquí no me acuerdo que vendían Voy a mirar Que no me acuerdo que vendían Ah, vale Para dormir No, yo no quiero dormir Pues Nos vamos, gente Activamos la misión Esta Y nos vamos a ir Seguramente hay más misiones por aquí Antes he visto aquí Aquí He visto un tío Pintando Lo que no sé dónde estará Voy a esperar Y si descanso Hasta la mañana Es que mañana Sí, hasta la mañana Para que se me ponga Loco Hasta aquí el cuco Mira, aquí está el pintor Bueno, pero ya me ha dado La rupia Ya me da igual La misión está completada A ver, tú Ah, hola compañero Siempre es un placer Conocer a otro viajero Como yo Soy un amante del arte Que viaja por todo el mundo En busca de los paisajes Más hermosos He oído Que en esta aldea Se haya Una fuente De la gran hada Cuya belleza No tiene parangón El afortunado Que la encuentre Se le otorgará Además Un poder Misterioso Por desgracia Los lugareños No han querido Darme información Al respecto Porque me consideran Un extraño Esta gente Nunca sale de la aldea Y no se fía De los viajeros Aunque sean De su misma tribu Pero no voy a darme Por vencido Encontraré Esa fuente Sea como sea Vale Hay una fuente De una hada Por aquí A ver, el mapa ¿Dónde puede estar esto? Aquí No Aquí no es Aquí O sí Sí puede ser Laguna Ciare Aunque yo creo Que será más bien aquí Pero bueno No lo sé gente Pero sí tiene pinta Sea ahí arriba Y si me voy por aquí ¿Dónde voy? A ver Voy a hacer venir El caballo Sí Está viniendo Parece que tarda El jodido Ahí viene Venga Manchitas Tú puedes Tú puedes Manchitas Este joyo Viene tranquilo Mira que hay Por aquí No te des Contra las paredes La verdad es que A caballo Cuesta un poco Quiero ver Que hay por aquí ¿Qué es eso? Está llorando ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¡Jo! Me has asustado Me has asustado No No estaba llorando Tengo que ser fuerte Por mamá ¿Y tu mamá? Aquí es donde Duerme mi mamá Papá no quiere Contarnos la verdad Pero yo sé Que ya no volverá Por eso tengo Que ser fuerte Como que está llorando Y sigue llorando Vale Aquí está el cementerio Por lo que parece Vale Vale Pues te dejo llorando Jodía No me dejan correr Y encima el caballo Que va para donde da la gana Venga Me lo veo un poco rápido Por lo menos Loco Te queje Y corre Se me ocurre Donde estaba El santuario Ya que has encontrado La ropa Se me ocurre Donde está El santuario Vamos a girar por aquí Subir por allá Y por allí Para llegar Al pequeño bosquecillo Que había Y a lo mejor Allí es donde está La fuente La verdad es que Me putea un poco Que estén los pollos Fuera Cuando Los he cogido Hostia ¿Qué haces aquí? Loco Mami Se está Escondiendo De mí Pero la Encontraré Voy a mirar Por aquí Arriba Ya está Mira por aquí Arriba Creo que es por aquí Donde está la fuente Esa mágica Y desesperada Es un poco raro De repente ¿Tú qué eres? Hostia Se puede ir corriendo ¿Dónde? Flor Sigiloza ¿Y esta de aquí qué es? Esa mirada ¿Puedo de mí Interiosa? Mucho Muchacho Escucha mi ruego Es claro Soy la granada Z Este lugar Fue antiguamente Una fuente De gran belleza Pero con el paso De los años Fui recibiendo Menos y menos rupias Hasta el punto De perder Mis poderes Es por eso Que imploro Tu ayuda Dame aunque sea Unas pocas rupias Si solo tuviera 100 rupias Si es lo que Puedo ayudarte En cuanto consiga Recuperar mis poderes Vamos Que te pague ¿No? Vamos Si llevas rupias encima Dámelas inmediatamente Para recuperar mis poderes Necesito 100 rupias Vale Un poco más Me arranca Me arranca Gracias Me haces un gran favor Mis queridos poderes Vuelven a fluir Vuelven a fluir Mira la lá Qué guapa ¿No? Ahora espero Que me des algo guay Qué maravilla Volver a respirar Ahí de fresco Llevaba demasiado Tiempo Aquí encerrada Gracias a tu generosidad He podido Recuperar mi poder Por ello Debo compensarte Como es debido ¿Qué podía ofrecerle A un muchacho Tan encantador? Ya sé ¿Qué te parece Si refuerzo Algunas de tus Vestimentas Solamente Si tienes que Traerme Los materiales Necesarios Y mi magia Hará el resto ¿Qué me dices Cielo? ¿Lo probamos? Con el poder Que poseo En estos momentos Puedo reforzar Tus vestimentas Un poquitín A ver Hostia A ver Que esto pasaría De 5 Porque no se puede Reforzar No se puede Reforzar Me faltaría Cuerno de Vale Y Aquí lo mismo Hostia Pues refuerzo Esto Armadura 5 Loco Y tengo Lo de escalada Aparte Vale Aparte Lo único Que me van a pedir Es tener El objeto En sí Supongo Y los materiales Así que Guay Si no me pides Más dinero Pon mi perfecto Por refuerzo Vale ¿Quieres que refuerce El pañuelo De escalada? Sí 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 Por favor Bien Allá voy Ahora que me pida dinero Para los demás Pero bueno No lo sé Vale Pues tenemos El pañuelo Pasa de 3 a 5 Está bien La armadura También pasa lo mismo Ya está hecho Ahora estarás Más protegido Por cierto Si refuerzas Vestimentas Que formen Parte de un conjunto Quizás Obtengas Una nueva habilidad Al ponértelo Oh Parece que no puedo Reforzarte Más vestimentas Porque te faltan Materiales Vuelve cuando tengas Todo lo necesario Y cuando hayas Liberado A alguna De mis hermanas Hasta la próxima Adiós Vale Pues este se ve Que es el Santuario Que ha dicho Que El lago este Que había dicho Si yo sabía Que estaba por aquí Es más Mirad Mirad Donde está ¿Por dónde yo he dicho? Si es que a mí No me dañan ¿Por aquí habrá algo más? Seguramente sí Vean muchas flores Eso sí Ahí Un ciervo Vale Y por aquí me voy A otro lado ya ¿Qué es eso? Una flor rara Rábano vivaz Haber usado Como ingrediente En tus platos Para recuperar Tu energía vital Por completo Esto tiene pinta De ser ya Bueno Un buen Un buen Hay un bicho Ah un lagarto La rama Un paso De las ramas Un día de estos Antes de ponerme A grabar Me tendría que poner A hacer comida A saco Lo que creo Que tengo Para hacer Bastantes cosillas Pero claro Tampoco me quiero parar Y en mitad del vídeo A hacerlo todo Porque No me parece El momento La verdad A ver por aquí ¿Qué hay? Ya que estamos Aquí veo que hay otro lago Tiene que haber algo Tiene que haber algo Loco A ver por un poco ¿Qué será esto? Hostia Aquí parece Que tenemos que poner algo Como esas esferas Que había En un En un santuario Da sensación Que la tenemos Que poner aquí ¿Para qué será? Ni idea Ni idea Pero Tiene toda la pinta Es más Casi Casi diría Que es la bola Que estaba En la casa de Impa Pero bueno Creo que no vamos Ahí a hacer la misión No te cae No te cae No te cae Casi diría Que es la La bola De la De la misión Esta Está en casa de Impa Lo que pasa Que no sé Cómo la vamos A sacar De ahí Si es que La podemos sacar De alguna manera Vale Pues ahí tenemos Me tengo que acordar De que eso está ahí Vale Luego cogemos el caballito Y nos vamos No sé si me por aquí Me llevará al mismo sitio En teoría Lo que digo Que a lo mejor Tengo que Esquivar Al hada Con un poco Jodido No quiere Y va Se va Para un lado Ahora sí La piedra Cuida con los árboles Uy Pero si solo has pasado Por el lado Suyo No me seas loco No sé Que voy Por aquí Y ver que hay Y aparte ya Pues me voy Para otro lado Pero no te vayas Contra la pared ¿Por qué te vas Contra la pared? Yo me lo pregunto O luego se queja De que se Luego se queja De que se estampa Por aquí En algún lado Tiene que haber Una torre Mírate Se nota que estás En forma Y se ve que tienes Experiencia con el arco Y la espada ¿A que sí? Pero ¿Te gustaría Volte al clan Giga? ¿El clan Giga? ¿Cómo? ¿Nunca has oído Hablar del clan Giga? ¿Acaso has estado Viviendo en una cueva? Está bien Supongo que tendré Que contártelo todo Somos un grupo De hábiles Guerreros Reunidos Por el inteligente Maestro Kuk Que me para Eliminar Al odioso Héroe Y fíjate por donde Lo tengo justo En elante de mis narices No tiras De aquí Con vida No Me han quitado Una espada Me han quitado Una espada Y se ha ido Vale Guay Me deja un poco de todo Coger Repanadora ¿Qué es lo que El amo que yo hago a él? Unos plátanos rancios Ah Y una rupia Rupia azul Loco Rupia verde No importa que me salga El mensaje Todo el rato Loco Vale Pues tenemos aquí Al enemigo fatal Y hemos conseguido Su arma Ya con eso Ya me conformo Me voy a teletransporte Me voy a teletransporte Me hubiese gustado Ver por aquí Que hay Pero bueno Iremos aquí Eso sí Me voy yo solo El caballo se queda Por lo que lo vamos a tener que llamar Bueno Pues lo llamamos Lo cazamos a otro Creo Eso lo vamos a hacer ahora Creo que tengo Los amigos A ver Tengo aquí Dos amigos Del Zelda Lo que pasa es que no sé Si esto lo tengo activado Si no lo hacemos En el próximo vídeo Me los dejo aquí Preparados Que ya los vea Porque si no se me ha dado ya Y creo que en uno Nos dan el lobo Y en el otro Nos dan a Epona Vale Bueno Tengo que llamar al caballo Y seguramente Por lo mejor Lo dejamos aquí ya Que ya llevamos un rato Hemos hecho misiones En la casa Espera Que sí Eh Sacar caballo Vale ¿Qué quieres que ha sacado? La manchitas La manchita Sí De acuerdo Entonces voy a buscar La manchita Será un momento Pero si está por ahí Perdido Loco Todo listo Muchas gracias Por usar nuestros servicios A lo mejor Si tu caballo Se asusta O no está a gusto En un lugar No lograrás moverlo Por mucho que tires De las riendas Si te encuentras En una situación así Y ves que no puedes salir De donde estás Hay un pequeño truco Puedes fijar la vista Mientras estés a lomos Caballo Y luego hacer que se mueva Paso a paso No obstante Al hacerlo No debes perder de vista El entorno En especial Si estás junto A una cantidad O algo parecido Interesante Y aquí tengo el caballo Podemos pedir indicaciones Para tomar un caballo salvaje Hay que ser constante No estaría fácil Pero si lo consigues Es muy gratificante Y créeme Si sé lo que digo No en vano Obtuve el segundo puesto En el torneo De toma de caballos ¿Y quién consiguió el primero? ¿Por qué pones esa cara? No me crees ¿Verdad? Muy bien En este caso No me queda más remedio Que demostrártelo Chavalín Yo os haré El segundo mejor tomador De necluda Te reta un duelo De toma No acepto Bien Ese es el espíritu Tengo que deshacer Para ganar Extranme un caballo salvaje Antes de que se acabe El tiempo Hay muchos caballos salvajes Por esta zona Atrapa uno Y trámelo de vuelta Cualquiera vale Mi mejor marca Es de dos minutos Tendrás que traer Un caballo Dentro de ese límite de tiempo Adelante Vale Lo vamos ¿Dónde están? Los jodidos Vale ahí Me voy a ir poniendo el sigilo ¿Sigilo? Que no me vean ¿Cuál traigo? Bueno, primero que vea La verdad No me jodas Los bichos esto Te voy a encontrar Como Como descuento Loco Venga este Hola Hasta la visión A ver Pero para ese lado Venga Impresionante Impresionante No pensaba que pudieras Superar mi récord Tan fácilmente Debo confesar que en el torneo Solo competimos mi hermano y yo Así que tampoco tiene mucho mérito Aún así Tu excelente actuación Se merece un premio ¿No crees? Aquí tienes Vale, bueno Algo hemos conseguido Un poco de dinerico He quedado Ha quedado Demostrado Que aún Me queda mucho Por aprender Vale, pues venga Me he completado Otra misión secundaria Voy a registrar este caballo Ya que estoy Loco Estás de quieto ¿En serio? Voy a realizar un poco más Tira A ver Creo que lo voy a registrar Me cago No, no, me acabo Ya tiene mucho éxito Entre las mujeres ¿Lo sabías? Te lo digo yo A ver Es la aldea Esta La aldea Jatelia Se encuentra casi Al límite de Irle Apenas sufrió ataques Durante el gran cataclismo Por eso todavía Disfrutan de una vida tranquila He venido que ahora Tienen un centro De investigación Lo llevan unos científicos Un poco peculiares Para llegar a Jatelia Sigue el camino Del norte Hasta que llegues A una bifurcación Y toma la senda del este A pie Es un buen trecho Pero a caballo Puedes plantarte allí En menos de un día ¿Quieres saber algo más? No, me voy Ten cuidado Puede que aparezca Una zona tranquila Pero aún se nota La influencia Del gran cataclismo De la noche Por ejemplo Aparecen muchos monstruos Con sed de sangre No te confíes Si no me confío Pero quiero registrar a este Malchita Me está molestando Ahí Lo fijo Y ahora Anda Parece que has atrapado Un buen ejemplar ¿Quieres registrarlo? Sí Vale Solo se lo mantengo Afinidad Sí Venga Gracias por confiar en nosotros Aquí Pues sí Que pago No te preocupes Sí Y al vida Que sí ¿Te parece bien? Sí Estupendo Muchas gracias Ahora Ahora que este caballo Te pertenece Puedes ponerle un nombre Eh A ver Como era esto Aquí Le voy a poner Tora Hola ¿Por qué sembra? Sí Pues ya está recetado ¿Quieres llevarlo contigo? Sí Entonces Nos ocuparemos De manchitas por ti Vale Ya tengo la silla Y todo No me ha hecho falta Ni bajar Fíjate tú Te acaricio Un poco Te acaricio Un poquito Lo vamos a ir dejando Por aquí gente En el próximo Nos vamos para allá Para la ciudad Hemos intentado Llegar a la ciudad Por un camino Que había por aquí Pero se ve Se ve Que nos hemos Aliantado A los acontecimientos Porque había Justo hemos salido De un paso de montaña Que había Y Ha aparecido Un bicharraco Que me ha matado De una hostia De una Y tenía Prácticamente Toda la vida entera Por lo que En el próximo vídeo Tomaremos Este caminito Que parece Que es el seguro Que me lleva A la ciudad Y toda La vez Y para poder Seguir avanzando Hemos hecho El templo De aquí Aquí hemos hecho La misión De los pollos Bueno Los cucos Que se llaman En este juego Y hemos descubierto Alada Alada Que está Justo aquí La fuente De la granada Acá me lo pone Antes no me lo ponía Por lo que Perfecto Y aquí hemos encontrado Otra cosa Que me parece Que me hace falta Algún objeto Para activarlo Ya veremos Luego aquí Que más Que más Que más Que más Aquí ya lo hemos hecho Todo Hemos comprado Una armadura Y nos hemos ido Pues por el santuario Por aquí Por lo que es aquí Y hemos seguido En lo que es el paso Que hemos estado Ahí un ratejo Bastante tocho Y hasta me sale mal Hasta me sale mal Porque Coño Casi Todo este tiempo Para luego Volver aquí Hemos perdido Un poco Pero bueno En el próximo vídeo Iremos hasta aquí Para completar La misión Que es lo que toca Y encima Ahora tenemos Caballo nuevo ¿Qué más podemos pedirle? Eh Lo he dicho Párate Que te pares Ahí Vamos a acabar con él Pero mira la cámara No seas vergonzosa Mira la cámara Bueno Venga Eh Como Eh Tranqui Bueno gente Lo he dicho Espero que os haya gustado Ya sabéis Debe like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si es que os ha gustado Espero veros el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!